Mi nombre es Yareli Ruelas, tengo 16 años, soy de Fairfield, California. Yo estudo en high school y en la tarde le ayudo a mi mamá a limpiar casas porque es un trabajo muy duro y ella es muy importante para mí. Mi papá nos dejó cuando tenía solo tres días de nacida y mi mamá me ha sacado adelante sola. Lo conozco, pero no me habla. Entonces si te lo encuentras en la marqueta, ¿no te saluda? No, pues me mira y dice, no es mi niña. Es muy difícil para mí saber que mi papá no quiera saber nada de mí. ¿Y te gustaría que te viera triunfar hoy tu papá? Sí. ¿Te gustaría decirle algo antes de cantar? Creo que tengo el talento de cantar porque la gente dice que lo hago muy bonito. Es por eso que vine a Tengo Talento, Mucho Talento, soñando por una oportunidad de cantar. Es por eso que he venido a reírme de tu pena Y yo que Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Y Dios me ha dado ese capricho y he venido a verte hundido Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Y a lo vez como el destino todo cobra y nada olvida. Y a lo vez como un cariño nos arrastra y nos unía. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Ay, te bajo mi desprecio y hoy que tanto te adoramos Para que veas cuál es el precio en las leyes de querer. ¡Vamos! ¡Con 16 años lo que puede hacer! ¡Exacto! ¡Con 16! ¡Yareli! ¡Hace el paz! ¡La señora que está llorando allá en el público! ¿Es tu mamá? Sí, es mi mamá. Está muy emocionada, señora. ¿Qué siente? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Por qué está tan emocionada? Porque es un sueño de ella estar aquí. Ella quería que su papá la viera. No solo su papá la va a ver, señora. Todo el país está disfrutando del gran talento que tiene su niña. Y ahí va nuestro amigo. ¡Que le déjame un abrazo! ¡Gracias! 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 ¿Te puedo decir algo? Dame un abrazo primero. ¡Ven! Yareli, yo sé que para ti encontrar el apoyo de tu padre es muy importante. Pero con el talento que tienes, corazón, puedes llegar donde tú quieras. No hay límite, corazón. Y el cariño de tu papá llegará o no. Ya lo depende de ti, tú, ¿verdad? Te felicito, corazón. Es muy bonito. Nada de que aparezca ahora que seas famosa, ¿eh? Esos también... No, si aparece, iba a aparecer. Iba a aparecer el amigo. ¡Ay, mi amor! No, mi Gareli, mira, yo solo tengo una cosa que decirte. Cantas con mucha actitud. Si pudieras tú desenvolverte en tu vida como cantas, te va y te ayudaría mucho en todos los aspectos. Trata de hacerlo, te doy el paso. Gracias. Yo te doy el paso, Gareli. Yareli, una cosa muy importante, Gareli. No dejes de sonreír porque tienes una sonrisa muy bonita. Utilízala desde el escenario y ilumina todo el lugar. Tienes una sonrisa muy bonita. Preciosa. Gracias. Oye, Gareli, Gareli. Antes de que te vayas, te quería decir algo, hija. No dejes de sonreír, tienes una sonrisa muy bonita. Un día, saluditos. Eso le dijo Luis Coronel. Un cheto. Gracias. Gracias, mi amor. Perdón, eh. ¿Por qué le copia a Luis Coronel? No nomás a mí, Pepe, sino que a Navarro ahora también. Y dice... Es que ustedes oyen bien perrones.